La seguridad vale la pena y se valoriza cuando hay proyectos y esfuerzos como el que yo estoy viendo hoy aquí. Canciller, yo siempre exalto de manera especial el sacrificio de nuestros voluntarios y de nuestros colectivos. Muchos de ellos fallecen por servir al país, otros caen en minas y quedan heridos para siempre, para protegerlos, para ayudarlos, para estar de manera más exacta. Pero hoy, Canciller, yo quiero exaltar de manera especial a sus funcionarios y los quiero declarar un poco héroes como los nuestros, como nuestros militares. ¿Por qué? Porque esta es la mejor manera de hacer parte. Allá donde logran llegar los soldados, los policías, detrás tiene que llegar un esfuerzo social, un esfuerzo de responsabilidad con la gente, de buscarle opciones a los más jovencitos, de que las oportunidades sean diferentes en adelante. Y eso es lo que nos parece valido a todo este episodio que estamos viviendo hoy aquí, alcalde, que ha sido muy serio, hace rato nos conocemos y he visto su esfuerzo. Lo mismo usted, gobernador, y es que este es el modelo hacia adelante. Las Fuerzas Armadas al lado del pueblo para protegerlas, para estar pendientes de la gente, para defenderlas cuando sea necesario, pero al mismo tiempo para asegurar, proteger, que puedan llegar otros, que puedan llegar otros a ser patria. Esto es hacer patria. Yo felicito a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que están haciendo patria aquí. Y felicito también a los profesores que están aquí haciendo patria, en este internado, trabajando por unos niños, por unos jóvenes, por sus padres también, para que esas familias tengan mejor destino. Que se hagan esfuerzos de inversión en electricidad, electrificación, en alcantarillado, en acueducto. Eso es lo que toca, eso es lo que el Estado tiene que hacer. Y de eso es que se trata todo este esfuerzo. Pero siempre ahí detrás, sus militares, sus policías. No los pierdo el de vista. Último mensaje, alcalde, porque no me resistí viendo hoy que es 21 de marzo y que estamos a cortes de cumplir el aniversario 81 de esa gesta histórica que le dio el nombre a Puerto de Guisa. Cautaya se llamaba Puerto de Guisa. Siempre para mí eso representa un poco una historia personal. Porque mi bisabuelo era el comandante militar de esa operación. Y en el buque de Cartagena, en el buque de Santa Marta, se despliegan en una misión heroica, histórica, realizada por colombianos, por el pueblo colombiano que vive aquí, para poder garantizar que nos devolvieran nuestro territorio amazónico. Y así fue que se dio esa gesta. Ese tipo de gestas nunca, ojalá se tenga que repetir. Ese tipo de gestas son los que los países deben evitar por definición. Lo que no debe tocar hacer. Esto es lo excepcional, esto es lo que no toca. Pero sí toca. Que sea por una buena causa y que sea siempre en bien de la nación y en bien de la gente. Para mí es emocionante estar hoy aquí, 81 años después que ese día se dio. Soy un día heroico y por eso siempre tengo un especial afecto por Cucumayo y de manera especial por Puerto Reguísa, señor alcalde. Me alegra haber estado acá, señor canciller. Mi respeto, mi respeto de verdad, porque este programa que usted tiene resulta para mí mucho más emocionante de lo que yo mismo había dimensionado. Y eso me parece que es llevar la nación, por supuesto proyectándola hacia el resto del mundo, que es lo que usted ha hecho. Lo ha hecho con mucha efectividad. La candidatura nuestra, nuestra ministra, la respetan en toda América Latina, la respetan en el mundo entero. Pero más importante aún, este esfuerzo, que es pararse aquí en las fronteras y tratar de llevar más oportunidades, más esfuerzos. Llevar los muchachos de aquí, de Reguísa Oficina, el otro día en Chile. A mí me parece que eso es transformador. Esos muchachos para siempre tendrán una visión más amplia del mundo y contribuirán a que estas rellones sean mejores. Esto yo digo que es como la cota inicial de lo que hay que hacer los próximos 20 años. Traer más y más y más y más. Así lo veo. Muchas gracias y muy amables por darnos la oportunidad. Felicitaciones de verdad, canciller.